Bienvenidos a la serie del mes del terror Hola si, hola si, hola si y hola amigos como son Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike Bienvenidos, bienvenidos a esta serie nueva del mes del terror Así es porque a la par de Changovision vamos a estar haciendo el mes del terror en este canal Porque les tengo preparados los detrás de cámaras del mes del terror de Changovision Y además los resúmenes y datos curiosos de películas relacionados con los videos que vamos a hacer Así que se viene mucho, mucho contenido Estén muy pendientes, no olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de estos videos porque van a estar Y el día de hoy comenzamos con Los Locos Adams Una serie que de niño yo veía por las noches Y después descubrí que había una película Con un elenco de actores, puff, gloriosos Tan solo tiene al mismísimo Christopher Lloyd Pero ya veremos más de eso Así que vamos a ver el día de hoy El resumen de Los Locos Adams La película Y solo vamos a resumir la primera película Pero si les gusta recuerden comentar aquí abajo Quiero ver el resumen de la segunda película de Los Locos Adams Porque amigos hay una segunda película de Los Locos Adams Bueno de hecho hay cuatro películas Dos son live action Y una de ellas es la que vamos a ver Vamos a ver la viejita, la original Para que ustedes la conozcan Está la otra que es la secuela de esa película Y de ahí son dos películas animadas Que bueno la verdad es que vi la primera La otra todavía no la he visto Y si también en algún momento quieren ver un resumen de esas películas Ya saben déjenlo en los comentarios Y comencemos Corre esa cinta a Kakaró La película comienza presentándonos a la familia Adams Una familia muy normal Ya que hacen cosas muy curiosas Tales como arruinar villancicos Poquetear en francés Tener una mano viviente Y a Frankenstein de servidumbre También le amargan la mañana a los vecinos jugando golf Pero algo no se siente igual con la familia Adams Ya que el tío Lucas tiene tiempo desaparecido Algo que Homero extraña porque Lucas es su hermano Ese mismo día mientras jugaba el ajedrez con dedos Recibe la visita de un viejo amigo Tully A quien recibe con un duelo de esgrima Después de una charla con esgrima Tully le comenta su intención de financiarle un seguro de vida Al difunto tío Lucas Cosa que extraña a Homero Quien le da largas a la petición Pero al final acepta Él ve como Homero accede a una cámara secreta E intuye que ahí está la fortuna Adams Lo que por cierto le viene bien Debido a que está endeudado con la señora Creta Ella lo presiona por dichas deudas Y él como buen traidor Le comenta de la fortuna escondida de los Adams Claro que sí, los Adams son ricos porque viven en una mansión gótica en pleno siglo XX Él nota que el hijo de Greta, Gordon, tiene un gran parecido con el difunto tío Lucas Y un gran parecido con el Doc Brown de Volver al Futuro Y se acuerda de la culpa de Homero por su hermano Entonces aprovecha el parecido del hijo de su deudora para hacerlo pasar por el tío Lucas Oh, qué plan tan malvado Por lo que el abogado acompaña a la familia en un extraño ritual para invocar al tío Lucas Quien logra manifestarse Una vez que el falso tío Lucas llega es recibido con alegría Especialmente por Homero Además de ser acompañado por Greta Que es así a pasar por la doctora Craven Ella les comenta que el falso Lucas estuvo perdido en el triángulo de las Bermudas Homero como es un poco crédulo Se alegra mucho de la llegada de su hermano Y lo llevan al cuarto del tío Lucas Donde Gordon recaba información del sujeto al cual suplanta Por desgracia pasa una muy mala noche con dedos Al día siguiente en el desayuno Este comienza a levantar sus pechas Por decirle a Homero que pasó una buena noche Lo cual es algo raro Por suerte para él Homero lo pasa por alto Ya que este aprovecha el día para estar acompañando a su hermano Empezando por mostrarle la dichosa bóveda La cual por cierto está llena de trampas y pasadizos secretos Mientras Homero buscaba cosas para mostrarle Gordon descubre la fortuna de los Adams Homero encuentra unas grabaciones de su infancia y las pone para verlas juntos Pero la discordia llegaría a la mente de Homero Al ver que el tío Lucas no recuerda cosas importantes de su infancia Y eso es porque es un impostor Lo más raro llega cuando el tío Lucas olvida la frase secreta que él tiene con Homero Y para rematar no puede zafarse de una trampa de dedos Algo que el tío original se libraba con facilidad Gordon intuye que lo descubrieron por lo que le pide ayuda a su madre La señora Craven despeja las dudas de Homero Al decirle que la amnesia de Lucas se debe a efectos secundarios de su naufragio A los Adams aún así se les hace sospechoso pero lo creen Gordon logra conectar con la familia Ya que ayuda a los hermanos Adams en su obra escolar Formando una buena relación con los niños Cosa que levanta sospechas de su madre Quien lo obliga a centrarse en su misión Ya que planean robar la casa esa noche Porque saben que estará sola Gordon desobedece a su madre Ya que termina asistiendo a la obra Ocasionando que la misión se retrase La obra conmueve al público Por su dramático exceso de salsa de tomate Mucha, mucha salsa de tomate La misma que ocupamos en Changovision Y como en toda buena historia El romance nunca falta Ya que Homero y Morticia se encontraban en una romántica cita en el cementerio Y ambos recuerdan los mejores momentos de su relación Y de como sus cuerpos se pudrirían juntos para toda la eternidad Oh rayos, que romántico Pero no todo siempre irá bien Ya que la señora Craven nota el cariño de Gordon con los Adams Y busca separarlos Por lo que pone más presión ante los Adams para llevárselo Con la excusa de que había olvidado cosas en su viaje Así que Homero le prepara su fiesta despedida Una con un alto estilo Adams Mientras la fiesta se llevaba a cabo Merlina descubre los malvados planes de la señora Craven Y la farsa del tío Lucas La niña escapa del lugar y se esconde La señora Craven le dice a Gordon que regresa a la fiesta Para mantener las apariencias Mientras busca una solución En la fiesta vemos al clásico tío Cosa Y Gordon tiene el famoso baile de la Mamushka con Homero Mamushka Cosa que le encanta La mamá harta del cariño de su hijo por unos extraños Y que no encontraba a la niña Pide ayuda al abogado Este deja a su esposa con el tío Cosa Quien termina enamorándola El secreto es dejarse el cabello largo chicos Eso atrae a las chicas El plan de los villanos ahora consiste en poner una restricción a Homero con Lucas Cosa que rinde frutos Ya que la familia salió de la casa para buscar a Merlina Y al encontrarla ella les cuenta la verdad del tío Lucas Oh my god Hola Peter Cuando regresan a su casa Descubren que la habían embargado Y sin casa ni dinero Los Adams deciden pasar la noche en un hotel ¿Acaso este será el fin de la familia Adams? La cosa va muy mal Los niños se ponen a vender limonada explosiva Morticia trabaja como maestra asustando niños Y Homero se deprime viendo la televisión Pero no solo ellos están tristes Porque Gordon siente remordimiento por la situación Pero ayuda a su madre a ingresar a la bóveda Todo sin éxito alguno Ya que la bóveda está llena de trampas Cansada de la situación Morticia decide salir una noche a confrontar a Gordon y su madre Pero por desgracia Es atrapada y torturada La cuestión aquí es que Disfruta la tortura Por fortuna Dedos la siguió descubriendo su terrible situación Así que al regresar al día siguiente Dedos la avisa a Homero Quien deja de lado su depresión Y se alista para rescatar a su esposa Y comienza la batalla de la familia Adams por su casa Al llegar a casa Tiene un duelo contra Tully de esgrima Para suerte del abogado logra herirlo Pero Homero es más habilidoso Y logra desarmarlo Al ver la situación Craven amenaza a Morticia con una pistola Obligando a Homero a abrir la bóveda Todo esto estaba cansando a Gordon Entonces su madre al ver la poca cooperación de él Lo insulta y lo humilla Lo que ocasiona que Gordon se revele Y ayude a Homero a vencer a los captores Giro de tuerca Al intercambiar el libro con el que activaba la puerta Abre un libro mágico que invoca una tormenta tropical Mandando a volar a todos Literalmente Y dejando caer a Craven y a Tully en unas tumbas Además de esto Un rayo le devuelve la memoria a Gordon Ya que resulta que si era el tío Lucas original Y que fue rescatado por Craven 27 años antes Otro giro de tuerca Una vez reunida la familia Vemos como la ex esposa de Tully Y el tío Cosa son pareja Es que en serio ¿Hay algo que el tío Cosa no haga bien? Pericles decide vestirse como el tío Lucas En su honor Y la película termina con la familia Haciendo su tradicional celebración de los huesos Dando por terminada esta gótica y peculiar Primera película Y bueno amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy Ya saben que si les gustó este video Dejen su like allá abajo Apoyan mucho este proyecto si se suscriben Si comparten con un amigo Tal vez alguno de sus amigos no sabe que existe otra película de los locos Adam Así que mándenle este video para que vean de qué se trata al menos Y amigos la verdad es que estoy muy feliz Porque cada vez esta comunidad crece más Este canal tiene más contenido Y ustedes me apoyan bastante Si quieren aparecer en lo que tenemos llamado la libreta de saludos Que son los saludos que están apareciendo en pantalla No olviden dejar su bonito comentario allá abajo Y ser de los primeros en comentar Y como soy de los primeros en comentar Mike Simplemente tienes que activar la campanita de notificaciones Para que te llegue la notificación cuando suba video Y entonces tú corras a comentar Y aparezcas en la libreta de saludos Saludos Algunos de ustedes lo han logrado muchas veces Y la verdad eso me pone muy contento Y les recuerdo también que me pueden seguir en mis redes sociales Porque ahí se enteran antes que todos Cuando voy a subir video Cuando estoy grabando Que video va a salir Porque ahí yo todo lo pongo en mis historias Así que corran a seguirme en mis redes sociales Y ahí nos vemos Y bueno chicos entonces nos vemos En el siguiente video Chau chau Siempre me ando peinando Es que mi cabello no se queda fijo Chau 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 Gracias por ver el video.